Esta semana hemos decidido reponer, o he decidido yo, no sé qué dicen ustedes muchachos, de verdad, lo de Sombra y los Médanos, ay Dios mío, ese tema de nuevo, no, lo que pasa es que a mí me encanta Rafael Sánchez López, José Manuel, y pienso que nosotros debemos vindicar siempre la labor de ese gran maestro y de otros maestros falconianos, en estos días nos hemos relacionado con gente maravillosa, también grandes compositores como Román Antonio González, hoy visitamos a Edgardo Chirinos, y bueno, y estamos ahorita trabajando en esta fusión, con la guitarra, ¿cómo estás hermano? Gustavo Miguel, ¿cómo estás tú? Gustavo Mandolina, teníamos días que no nos veíamos en esto, es complejo, ¿sabes? Muy complejo, y insto a la gente que nos acompaña, que nos apoye, gracias a algunos que se acercan a apoyar la iniciativa de los contenidos del Alte del Trío, y del Cuatro de la Memoria, y de las crónicas, y de cualquier locura positiva que se nos atraviese, porque el país requiere del avivamiento, de la flama de lo que somos, en esencia. Caminos por venir, pasos por dar, por supuesto, pero no olvidar. Entonces, hay un tema que para mí es un emblema, una belleza de tema, y que ustedes me van a acompañar con la guitarra, con la margarita, hace unos años, hace unos años, hicimos una versión con nuestro hermano Luis Enrique Miquilena, Él está por ahí en el sur, creo que en Ecuador, en Perú Hicimos una versión desde acá Que Andrés tuvo la oportunidad de integrarlos también Y de enviar esa versión La he hecho con la guitarra, la he hecho con el 4 solo Y bueno, esta vez con el Alter Trio Nos vamos a la vela de coro Y nos vamos a encontrar con nuestro compositor estrella Rafael Sánchez Loque Sombra en los medios Música 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 De otro distante paisaje Se oye un concierto de besos Música 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 Música